Bueno, venimos a dar una charla sobre seguridad e inseguridad de las aplicaciones móviles dentro de entornos corporativos. Bueno, yo no sé muchas presentaciones, pero bueno, simplemente nos dedicamos a esto. Trabajamos en Telefónica. Mucha gente nos conocerá porque somos los pesados que estamos todo el día dando por culo a WhatsApp. Y bueno, en este caso hemos intentado hacer un par de variaciones para enseñaros cómo es posible, a través de ciertas aplicaciones muy conocidas en el mercado, cómo se pueden llegar a hacer algún tipo de trucos para que no nos detecte o para que un atacante pueda meter un tráfico y sacar alguna información valiosa sin ser detectado dentro de la red que está atacando. Bueno, pues, esta charla comenzó en otras jornadas de Pablo y Juan Garrido. Estuvieron investigando cómo era posible subir cierto tipo de malware, cómo hacer phishing, etc., dentro de los servidores de WhatsApp. Y nosotros lo que hemos hecho es continuar con esa línea y hemos agregado ciertas aplicaciones nuevas. Hemos agregado Snapchat, hemos agregado Line, hemos agregado Telegram y, bueno, algunas otras que no nos ha dado tiempo a finalizar y que nos las hemos mostrado. Aquí vamos a ver varios términos. El primero de todos es el término de la exfiltración. Exfiltración, bueno, sobre la Wikipedia es en carga militar la salida de una determinada área o zona, del cual es el territorio enemigo. Al final, dentro de la subinformática lo que estamos haciendo es extraer ciertos datos no utilizados de una red que estamos atacando. Esta es probablemente la última fase que se realiza en un ataque dirigido o cuando hay un APT. Y, bueno, existen algún tipo de tecnologías que lo que sirven es para detectar cuando esto se produce y por lo menos intentar ponerle algún tipo de bloqueo, como son detectores de anomalías dentro del tráfico, sistemas de prevención de fugas o un DLP, o algún cortafuego inteligente que probablemente funcione a capa 7. Otra de las cosas que vamos a ver dentro de estas aplicaciones, pues, bueno, es algunos ejemplos de compromiso y cómo se podrían haber utilizado. En este caso, esto es Target, es una empresa americana del que se sospecha que se robaron 70 millones de registros de tarjetas de crédito de la mayoría de sus usuarios. Y, bueno, aquí al final lo que hicieron es comprometer el sistema, se crea a través de una inyección de SQL y lo que hacían es utilizar unos saltos intermedios dentro de la organización de la empresa para que no detectara que se estaba moviendo esa información y para no sacarlo, por ejemplo, a través de la página web y entonces ver cierto tráfico hacia una página que está volviendo que tiene unos datos comprometidos. Entonces, lo que hace al final es utilizar saltos intermedios y alguna tecnología que pueda confundir al administrador para revocar esos datos. Eso es lo que es un canal encubierto. Un canal encubierto, cover channel, pues al final lo que intenta es pasar lo máximo desapercibido dentro de la red. Esto se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, se hacía al principio sobre el protocolo de ICMP dentro del payload. Se puede hacer sobre IP en TCP o UDP en ciertos campos o cabeceras que tiene el protocolo. Aunque lo más normal y lo que más frecuentemente se ve es que los atacantes lo hagan sobre HTTPS y muy frecuentemente sobre DNS. En DNS, al tener que realizar una gran cantidad de peticiones para sacar información, es mucho más fácil detectar. Pero dentro, por ejemplo, de HTTPS, que es un canal que es cifrado, pues nos va a ser mucho más complicado poder descubrirlo. Entonces, el problema llega cuando los usuarios tienen sus terminales, tienen sus equipos y toda esta estanquiedad que había antes de que tienes tu ordenador dentro de tu casa y tienes otro para utilizar en el trabajo, entonces se empiezan a juntar. Entonces nuestros dispositivos empiezan a ser utilizados para las dos labores y algo que se puede infectar en casa, por ejemplo, se puede llevar al trabajo y utilizarse para atacar alguna parte importante de la compañía y sacar algún tipo de datos. Esto además, en el último año, desde julio del 2013, ha habido un incremento brutal del número de malware y amenazas para móviles. Entonces, está muy focalizado los atacantes en atacar este tipo de tecnologías. Bueno, y otra cosa que también es importante es cómo están afectando los sistemas de mensajería a nuestro día a día. Es decir, ya no solo utilizamos WhatsApp para contactar con nuestros amigos, sino que además, pues bueno, lo utilizas para hablar con tu jefe, lo utilizas dentro de la empresa y puede suponer un problema. Puede suponer un problema porque para nosotros, dentro de una red, cuando nosotros vemos tráfico que está al porto 5222, por ejemplo, que es de WhatsApp, que son conversaciones, pues bueno, para nosotros puede parecer que no tiene ningún tipo de valor importante y lo que hay es una conversación que igual por política de uso se puede autorizar ese programa o no. Pero, en realidad, podría llevar algún tipo de dato oculto dentro y nosotros no lo estamos viendo porque estamos pensando que es una persona que está utilizando su teléfono móvil. Entonces, bueno, para ilustrarlo un poco, esto es lo que nosotros podemos creer que está pasando y esa puede ser la realidad. Entonces, ¿qué pensamos? Vamos, bueno, pues si conocemos varias aplicaciones que sirven para mensajería y que podemos jugar con ellas... ¡Es increíble! Es increíble. ¿Qué selección de las aplicaciones más comunes podemos hacer para que dentro de nuestras posibilidades se nos detecte lo mínimo posible dentro de una red? Y bueno, entonces llegamos a construir, pues bueno, nuestro pequeño libro de jugadas que es lo que vamos a enseñaros a vosotros ahora. Bueno, el primero que elegimos, pues era Snapchat. Snapchat, pues porque ya tenemos algún tipo de relación con el protocolo, ya les hemos molestado bastante. Para el que no lo sepa, pues bueno, Snapchat es una aplicación que está para tecnología móvil exclusivamente. Lo que sirve es, pues es como una especie de WhatsApp sin mandar texto. O sea, al final lo que haces es para mandar imágenes guardas, básicamente. Los que os habéis reído es porque lo tenéis instalado. Entonces, no tiene ningún tipo de utilidad mayor. No veo mandando documentos confidenciales a mi jefe cuando esté en el trabajo, etc. Entonces, algunas de estas cosas que, del histórico de seguridad de Snapchat que les ha rodeado, pues bueno, son muy curiosas. Snapchat supuestamente es para enviar algún tipo de imagen y que la otra persona pueda verla un cierto tiempo limitado y luego no pueda acceder a ella. Bueno, pues desde el primer momento salieron un montón de aplicaciones que lo que te permitían era dentro de la caché que tenía la aplicación dentro guardarlas o cuando llegara la imagen automáticamente juquearse a una función y salvarla en el fichero en el disco. Y además, bueno, pues tuvieron otra serie de complicaciones sobre un full disclosure que hubo sobre el protocolo, no se hizo nada. Y entonces, empecé una serie de problemas de spam, etc. Aunque lo más conocido es por el tema de la telegate o el papering que habéis visto probablemente en la tele, en la tele y en vuestro ordenador. Que al final lo que hacían era, bueno, pues se ha comprometido algún tipo de información, algunas fotografías confidenciales de algunas personas que han podido utilizar con una serie de programas como por ejemplo podría ser este. Y lo que han hecho es un link a internet. ¿Vale? Entonces, tenemos que concienciarnos de que este tipo de aplicaciones que manejan información, sea sensible personal o sea sensible en el entorno empresarial, deben protegerse. Entonces, metiéndonos un poco más en cómo funciona Snapchat al final, lo único que hace es, tiene un token que genera a través de tu contraseña y el timestamp del momento en el que se manda y cada vez que quiera hacer un envío, lo único que hace es poner los campos manda el momento en el que tiene que, o sea, pone el timestamp del momento en el que lo está enviando, genera un token para esa petición y se acaba allí. Ese token que se genera con el timestamp en verdad, vale para siempre. No sabemos por qué, pero bueno, en una discusión que tuvimos con Snapchat, nos dijeron que por soporte de legacy van a aguantar el mismo token, pero yo las demos que hago pues yo por ejemplo sigo utilizando un token que se ha generado en diciembre del año 2013. Al final esto, pues bueno, lleva una serie de vulnerabilidades en las que descubrimos que se podían mandar snaps como el equipo oficial o que simplemente podías llegar a bloquear al tener siempre que el mismo token y que funcione no tener que generar nuevos ni descartar los que has usado pues bueno, pues podías hacer un envío masivo de snaps por ejemplo a una persona y que si tuviera, si tenía un equipo con IOS, al final lo que pasaba, que el teléfono gripaba y era imposible poder arrancarlo hasta que desconectara los datos o hasta que parara el ataque. Entonces, teniendo ya esto de background, pensamos, bueno ¿qué otros posibles usos le podemos dar, por ejemplo a Snapchat? Esto que no veis aquí se resume en una petición de cómo se envían los snaps ¿vale? El snap es la imagen que quieres enviar a la otra persona. Al final tiene un funcionamiento muy sencillo, tiene un media ID que tiene que ser único para cada uno de los envíos tiene un request token que es el token que vas a utilizar para cada petición no hace falta generarlo, aunque ya hemos visto el código de cómo se generaría porque se puede utilizar uno de hace siete meses y valdrán por ahora para siempre y simplemente lo único que tienes que hacer es introducir tu nombre de usuario. Esto al final lo que genera es un identificador que la otra persona lo que va a hacer es simplemente hacer una petición, le va a decir oye, tienes un snap nuevo con este identificador, él lanza la petición para descargárselo y se obtiene la imagen el ID es el que está en medio Lo único que tenemos que tener en cuenta es que Snapchat utiliza en el envío de las imágenes o de los vídeos se utiliza un cifrado utilizando una clave estática y bueno, podríamos hacer un montón de cosas podríamos introducir, por ejemplo, un texto con escenografía meterlo dentro de la imagen y enviarlo hasta que la otra persona lo reciba o simplemente lo que podemos hacer es intentar ver si en vez de recibir una imagen y datos binarios que no vamos a entender podemos enviar, por ejemplo, texto así en este caso estamos haciendo una prueba ahí se ve el texto de binary data lo que hemos hecho es modificar la petición que está haciendo el teléfono móvil cuando está haciendo el envío de la imagen y como vemos desde el otro lado simplemente con el identificador podemos descargarlo entonces pensamos bueno, si las imágenes van codificadas voy a intentar hacer meter más texto hacer un base de 64 pero nos dimos cuenta de que los servidores de Snapchat intentan buscar algún tipo de cabecera de imagen para que esta petición funcione cuando el texto es muy largo entonces probamos a subir un fichero un crackme.exe comprimido entonces nos dimos cuenta que una persona podía subir eso a Snapchat irse a su casa, por ejemplo hacer la petición para descargarlo y tenerlo allí como en su propia nube pero no solo funcionaba con ficheros comprimidos sino que, por ejemplo aquí tenéis un fichero ejecutable entonces, en cualquier momento lo que podemos hacer es utilizando este protocolo, por ejemplo de Snapchat que parece inofensivo es comprometer una red y hacemos unas peticiones a los servidores de Snapchat subimos la información allí que probablemente nadie vaya a estar viendo el tipo de imagen o la conversación que estás teniendo lo dejas allí y el atacante cuando quiera simplemente tiene que realizar la petición porque además las almacena durante un tiempo estos snaps que supuestamente se borran en el momento se almacenan entonces esta es nuestra primera aplicación que podíamos ver cómo realizar este cover channel y además es filtrar la información en el siguiente caso es el caso de de Line y lo va a contar aquí un amigo Pablo Hola bueno vamos a seguir con Line otra aplicación móvil también conocida por todos vosotros 400 millones de usuarios la foto está un poco desactualizada pone 100 y 100 millones Whatsapp estaba por 600 o sea, más o menos van a la par Whatsapp es de pago Line es gratis mensajes, imágenes y vídeo tienen todos llamadas por IP lo está intentando Whatsapp todavía no lo consigue sistemas operativos pues estaba ampliamente instalado Whatsapp en casi todas las tecnologías móviles no tienes para tablets solo puedes ser en teléfono en Line sí el uso en PC es en teoría en Whatsapp no se puede aunque luego tiene siempre librería de programación que te permite usar el PC y chatear por Whatsapp oficialmente Line sí la tiene y bueno algún extra como os comentaba la imagen inicialmente fue desarrollada una aplicación para uso interno de la compañía pero con nada su éxito y su gran acogir uy no bien que la acogieron pues se extendió a todos los más o menos todos los sistemas operativos móviles incluso para Firefox OS algunos detalles de funcionamiento como tiene mucho servicio mucho sticker muchas cosas así pues tiene mucho servicio web casi todo va todo va en HTTPS y utiliza el Apache Zip para la serialización de los datos aquí tienes la primera el login parecido como se hace en Whatsapp también en el fondo todas las aplicaciones de mensajería instantánea de alguna forma te tienes que logar y en la respuesta te viene una serie de datos que la que nos interesa sobre todo es el OutToken en Line con este OutToken tú ya puedes hacer peticiones puedes mandar mensajes puedes hacer cosas dentro de la sincronización que realiza el cliente al instalarse al conectarse pues bueno puede ser coger su perfil los contactos los grupos y pues los contactos bloqueados etcétera para poder funcionar como os decía la comunicación va por HTTPS cosa que en Whatsapp no ocurre la gente siempre me pregunta dónde está el certificado de Whatsapp no hay y aquí tenéis pues eso la comunicación SSL con el certificado va por el puerto 443 con lo cual la mayor parte de las medidas de bloqueo de una compañía pues siempre tienes el puerto 80 del 443 para poder navegar una prueba que hicimos también pues subir un ejecutable directamente sin ningún tipo de problema porque en el ejecutable esta vez no tenemos ni que meter padding ni nada ellos directamente nos dejan almacenar lo que queramos ahí arriba y he remarcado ahí un parámetro que está en base 64 que es el que nos va a permitir generar distintos ID's si os dais cuenta ahí abajo la respuesta que te dice es el ID para obtener la información entonces ese base 64 lo desencodeas y tienes pues el el número de la imagen que la primera es el 21 30 01 si la incrementas cuando vuelvas a subir esa imagen tienes un ID nuevo y ya con esos dos ID's puedes establecer un canal de comunicación uno para el command and control y otro para las vueltas para el bot entonces descargamos el ejecutable no se ve bien ahora espero que en la demo se vea mejor pero vamos coges el identificador y en esa ruta y obtienes de vuelta tu ejecutable esto te puede servir para actualizar las versiones del bot para meter nuevas versiones o nuevos bichos a través de este tipo de protocolos etcétera y volvemos a hacer la misma prueba con un comprimido en el fondo también nos interesa gastar pocos bytes y ser no muy ruidosos y al download otra vez lo mismo y está completo o sea realmente tenemos una nube para almacenar lo que queramos en line y una ventaja interesante y frente a Snapchat es que nos permite actualizar este contenido o sea yo ahora repito el mismo upload en lugar de subir un zip subo un texto y ahí me sigue permitiendo usar el mismo identificador todo el rato con lo cual tengo el canal y ahora lo voy a demostrar en el PC a ver si la resolución o no vuelve a dar guerra yo aquí vengo con tres ordenadores estoy peor que el Nacho Cano a ver se ve bien veis entonces esta esta herramienta es un proxy más o menos estándar casi todo el mundo lo utiliza es Burp nos permite hacer un man in the middle en las conexiones SSL y poder ver sin el cifrado la comunicación y aquí tenéis lo que os he enseñado el post con el object params este y cuando lo tiras la respuesta que te va a llegar aquí te ha hecho muy bien este identificador es el mismo siempre entonces y por cierto además cada vez que lo lanzo tengo notificación de que me ha llegado y en el get pues lo coges y tienes el el mz si por un casual lo quieres cambiar y en lugar de mandarle un mz que es un un binario lo quieres cambiar y poner un mensaje de texto para hablar con él nada más que tienes que coger hola mundo estaréis cansados de hacer hola mundos lo tiras para arriba te dice mira el identificador sigue siendo el mismo yo no voy a cambiar nada del identificador y cuando hago el get la respuesta uy el identificador no es el mismo por lo que veo 9,7 wow pues en esta me ha dejado mal me ha cambiado el identificador prometo que esto funcionaba siempre con el mismo identificador ahí ya tenéis el hola mundo bien la demo esta era la demo de line voy a jugar con los ordenadores gracias gracias perdonad ya la hemos roto otra vez la me has roto tú perdonadlo chicos como siempre la resolución pero bueno otra aplicación que hemos usado Telegram Telegram otra también bastante conocida se define como una versión segura de Whatsapp es un servicio de mensajería desarrollado por estos dos hombres rusos que han creado también una red social y pues tienen sede en Berlín en lugar de Rusia porque es más comercial también yo creo y de manera gratuita pues tienes el API para poder funcionar existen versiones para ordenador existen versiones para los distintos sistemas operativos de móviles incluso tienes una en un navegador con lo cual esta nos venía genial también para nuestro objetivo ya tengo un navegador y tengo una versión de Telegram para sacar cosas si os recordáis de la charla de Alberto de antes pues es lo mismo es HTTP pero el payload de la comunicación va cifrado también para salir por el puerto 80 muy bueno existe versión también para Raspberry Danito y que cosas podemos hacer con esto pues bueno podemos mandar fotos podemos mandar videos podemos mandar videos podemos subir ficheros como si fueran mensajes de texto e incluso pues un documento o un virus me vuelvo a ir a la demo seguro que luego cuando vuelva ya no tenemos pantalla en este caso yo lo que he hecho es directamente me lo he montado en versión de línea de comandos y directamente con la función te conectas a Telegram ah bueno si tienes cable de red porque si no no te vas a conectar a ningún lado vale a ver si cogemos IP vale dentro vale veis ya estoy dentro de line y directamente lo que puedo hacer es mandarle a este caso a Jaime voy a mandar a Jaime un documento que por cierto ya hemos subido a VirusTotal y nos ha dado 47.53 detecciones o sea que es un bicho muy malito aquí va subiendo el malware lo va a uploadear y cuando haya terminado tengo la notificación aquí en el teléfono de Jaime que se conecta y me lo voy a reenviar para que veáis que también me lo puedo traer de vuelta lo mando lo tengo ahí sin leer y ahí lo tenemos descargado y ahora si le hago un SHA256 para que veáis que es el mismo que he subido a VirusTotal este es el SHA vamos a quedarnos que empieza 6B y luego 458 para terminar 6B 487 perdón que a veces los números me fallan 487 también se puede mandar aunque no lo voy a poner ahora la demo porque vamos a dar un poco mal de tiempo coges cualquier fichero de texto y lo pones en base64 y te lo mandas como si fuera un mensaje de texto en lugar de salir por un post de HTTP entonces lo tienes también esa opción en Telegram y os dejo ahora con Jaime si conseguimos volver a poner la resolución vale pues nada simplemente vamos a hacer un repaso rápido de Whatsapp al final hemos hablado mucho de ello vale y al final yo creo que la cara de la gente que nos ha escuchado y de los creadores está siempre así cada vez que estamos hablando de esto así que vamos a enseñar solo dos cositas diferentes que se podrían hacer en este caso pues bueno vamos a utilizar el sistema de mensajería para coger una imagen para trasladarla a través de una serie de mensajes a nuestra cuenta que tengamos para recibir esa información que estamos filtrando vamos a seguir este modelo vamos a ver un vídeo aquí tenemos por un lado abajo lo que vamos a hacer es lanzar nuestro programa que lo que va a hacer es coger en este caso un fichero muy grande hemos elegido una imagen y lo que va a hacer es la va a encodear en base 64 y va a hacer trocitos pequeños que tengan una diferente longitud para que no sean tan fácilmente detectables y lo que vamos a hacer es utilizar whatsapp para poder enviarlos hasta nuestra hasta nuestra nuestra cuenta que está a la escucha y que se va a encargar de recomponer esos mensajes para que para que cuando volvamos digamos a nuestro sistema veamos que realmente el fichero es como el original en este caso bueno estamos empezando a recibir los mensajes esa es la imagen que vamos a filtrar voy a darle un poco para adelante y vemos que nos estamos conectando ya a los servidores de whatsapp y estamos empezando a enviar cada uno de los mensajes hemos hecho eso coger la imagen pasarla a texto trocearla y tenemos a a nuestra utilidad en el otro extremo escuchando estas imágenes se reciben y cuando el proceso acaba vamos a ver que la misma imagen que habíamos cogido para enviar es la misma imagen que hemos recibido al otro lado de esta forma pues bueno sería mucho más sencilla evadir algunos sistemas de detección o algún administrador haciéndonos pasar por una serie de mensajes que son bastante sencillos y además como van cambiando la longitud no llevan siempre un mismo patrón como que está sacando algún tipo de información y a esto pues bueno pues podemos añadir algún tipo de anonimato podemos coger tarjetas extranjeras que no estén registradas a nuestro DNI o podemos utilizar SMS virtuales o lo que podemos hacer es hacerlo pasar por algún tipo de próximas conexiones como podría ser la red de Tor aunque probablemente no sería una buena idea dado que no es de lo más seguro y lo que podemos utilizar también es unas máquinas de salto que podemos hacer gracias a YouSube y lo que hacemos es vamos cambiando el remitente y el o sea el remitente y el destinatario de tal forma que cuando llegue a nuestro destino final no se sepa cuál es la ruta que ha cogido y y y tengamos la comunicación pues digamos libre de metadatos entonces simplemente bueno pues como como es la final de cuatro resumen pues tenéis aquí un poco cómo está funcionando cada una de las tecnologías hemos hecho una pequeña tabla pues Snapchat podemos subir Exes y Virus y Zips pero bueno un pequeño offset ficheros de texto y versión PC no tenemos son peticiones HTTPS con lo cual no vienen bien para desfiltrar comunicación y lo único malo pues eso los IDs que van cambiando en Snapchat y los tendrías que transmitir al bot para poder tener la comunicación Line si puede subir Exe Virus puede subir Zips ficheros de texto o sea ficheros como texto no los hemos sacado sobre todo por el tema de que la versión PC no la hemos instalado ni la hemos probado cuestiones de tiempo si tiene peticiones HTTPS en este caso y los IDs aunque en la demo ha quedado un poquito feo pero os garantizo que no cambian ¿vale? nosotros los hemos estado probando y sí que funcionaba con ID sin cambio esto nos viene bastante bien por eso un canal de ida y otro de vuelta para meter y sacar datos Telegram nos permite lo mismo todos los ficheros este de la vez también nos permite ficheros como texto como mensajes de texto para poder enviarlos o recibirlos son peticiones web HTTP a mí personalmente no me gusta porque se ve el user y en vez que es Telegram de alguna manera podrías bloquear fácilmente en el proxy todas las comunicaciones de Telegram si fuera por HTTPS al menos tienes que meter un certificado un man in the middle y que el otro lado se lo trague y por último pues Whatsapp que como subir virus y XC y ZIP después de lo que hicimos Juanito y yo pues no no me quedan muchas ganas no vaya a ser que siga funcionando ficheros como texto ya veis que siempre se puede versión PC tiene pero no es oficial ni soportada peticiones HTTP solo para los ficheros o sea cuando subes un multimedia o lo descargas el resto de la comunicación es RC4 y va directa no puede pasar por proxy con lo cual si en la empresa tienes un proxy y todo lo que no pasa por el proxy lo bloqueas no te vas a comunicar por mensajes y canales de comunicación pues en los mensajes de texto muchas gracias a todos si tenéis cualquier pregunta gracias a todos Gracias por ver el video.